Un saludo a toda mi gente de Medellín, les quiero enviar una invitación muy importante para que me acompañen este 31 de julio en Tres Cordilleras, estaré lanzando mi primer disco y les llevaré una sorpresa bien interesante desde Panamá, así que espero que asistan y me acompañen en este día tan especial. Gracias.